El periodista, coronel de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, está en la línea. Y qué bueno volver a hablar con usted, mi querido Diego. Gracias, gracias, gracias. Un placer, iluminada, saludos especiales para el colega Juan Reyes, para el más informado, José Vito, para el hermano Lima, para el maestro Héctor Rodríguez Pimentel, y para una estrella, Nilda, que fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Le faltó Fausto Montedeoca, mi querido. Es que lo está viendo por la pantalla y no lo vio aquí, Fausto. Una falta personal. Ordenes, comando. Diego, qué bueno ya contar con su presencia otra vez al frente de la Dirección de Comunicaciones y para muestra que usted está ya hoy compartiendo estos minutos con referencia a la posición, al posicionamiento de Roberto Nibar, que va a sustituir a María Isabel Gil Morales en la dirección de la cárcel de La Victoria. Salió la información de que en el 2011, pues este coronel, Roberto Nibar, pues había sido sometido a una investigación por prestar su cama, ¿verdad?, en Baní, a un privado de libertad para sostener relaciones sexuales. Imagino que usted tiene mucha luz que ofrecernos acerca de todo esto. Mira, primero estamos retornando precisamente del penal de La Victoria y queremos precisar que está todo en orden allí para que conocimiento de toda la población de que todo ha ido retornando a la normalidad dentro de toda la situación que se originó allí, mientras que sigue en curso ya la investigación que está a cargo de la Procuraduría. Y precisamente quiero arrogar un poquito de información en torno a este tema. Y es que ciertamente en el año 2011 el coronel Roberto Nibar recibió una sanción disciplinaria debido a que en ese momento se entendió que actuó con negligencia, ya que estando él de libertad, o sea, él no estaba en sus funciones habituales, estaba de permiso y así está en el expediente que hemos visto y analizado y o alguien de allá del penal utilizó la llave de un área de él para un aspecto, un asunto inadecuado al cual usted hizo referencia. Este caso se registró un día jueves del año 2011 y la sanción es por actuar con negligencia en el desempeño de sus funciones. Es bueno precisar que en la época estaba en vigencia la pasada ley 9604, no la que tenemos en la actualidad, donde nosotros los agentes policiales disfrutamos de más garantía en cuanto a apelar y en cuanto a ir a distintas áreas a discutir cualquier tema relativo a sanciones y demás. O sea, que queríamos informar que tal y como ustedes lo dieron a conocer entre inicia, como siempre, ciertamente ocurrió el tema, había un pequeño desliz o en cuanto a la información, ya que él no estaba presente cuando ocurrió ese evento ni fue que prestó dicha llave de acuerdo a lo que fue esa investigación que reiteramos ocurrió hace 14 años en el año 2011. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Diego, eso quiere decir que el señor Roberto Nival asumirá o ya asumió el tema de la victoria y ¿qué se está haciendo nuevo para garantizar la seguridad? Porque en la victoria, además del incendio, se afectó una estructura que tomará tiempo repararla, si es que se va a reparar. Mira, desde ya se está trabajando, allí la seguridad ha sido reforzada, toda la periferia de la victoria tiene un cordón por parte de las fuerzas especiales para prevenir cualquier cosa y el coronel Nival y otro grupo de oficiales están trabajando en cuanto a lo que es restablecer el orden que debe existir allí en este penal que, dicho sea de paso, ustedes lo conocen muy bien. Estamos hablando de una cantidad de personas privadas de libertad allí y que es bastante delicado el tema. No obstante, conociendo esta situación, se está trabajando con los protocolos existentes y esperamos que se mantenga el clima de paz que ha estado existiendo en las pasadas horas. Ahí, abusando un poco de ti, del equipo, la función que se le ha asignado a la señora Gil Morales, ¿hay funciones o todavía está a la espera de una definición del alto mando? No, no, ya ella está en funciones en un área de la institución del orden, lo dimos a conocer en el día de ayer, en una información que pasamos a todos los medios, si me permiten, puedo buscarla y de manera específica le puedo decir cuál es la función que ella tiene en la actualidad, pero está comandando un departamento de la institución. Sí, de dignatario. De dignatario. Fue ella la que... Sí, en el área de dignatario. ¿Fue la coronela la que decidió apartarse del cargo o fue en contra de su voluntad que la cancelaron? Bueno, esa parte no puedo responderla. Hay decisiones que se adoptan. Recuerden ustedes que Diego Pesqueira estuvo como director de comunicaciones, hubo una decisión que me designó en otras funciones y luego se decidió que regresar aquí para estar en contacto con todos ustedes, brindándoles las informaciones objetivas y oportunas en cada momento. Es imprescindible, comandante. Estamos a sus órdenes, para cualquier otra inquietud. Nos hacía falta, Diego, usted por aquí. Tenemos más preguntas. Sí, Diego, una pregunta. ¿Están asistiendo los familiares de algunos, verdad, víctimas que todavía no han sido encontrados en este incendio que se dio en la Victoria? ¿Hay asistencia permanente de esos familiares? Claro que sí. Ya la Procuraduría General de la República se ha pronunciado al respecto y se ha diseñado todo un protocolo para mantener a los familiares de estos internos debidamente informados sobre cada uno de los procesos. Ok. Diego, hay un punto que quedé un poco confuso con el caso del coronel y la Victoria. Tú dices que en el expediente es que la llave, que la llave en sí no la tomó él. No fue él, el de la habitación, sino que fue otra persona. Y esa otra persona, en el expediente, ¿cómo que aparece? Mira, el expediente es del año 2011. Nosotros hemos tenido acceso a parte de estas piezas luego de conocer la información. Lo que dice el expediente, yo mañana pudiese dárselo de manera más completa, es que él estaba de licencia, o sea, estaba libre de permiso, debidamente certificado. Y durante su ausencia con permiso sucedió este incidente. Recuerden ustedes que nosotros como policía, puedo poner el ejemplo en el hipotético, que un hombre este, Pedro Jiménez, estaba jominando y comete una falta donde yo estoy como comandante. Yo pudiese ser sancionado por no tener control del personal que estaba jominando. Se supone que nosotros tenemos que tener toda la vigilancia del lugar para que ese hecho que ocurrió en el año 2011, reiteramos, no se hubiese registrado. Y por eso, él recibe una sanción por negligencia. No porque él haya prestado la llave, no porque él haya estado presente allí, en esta cárcel de Baní. ¿Fue suspendido él en ese momento, Pesqueira? No se usaba a esta modalidad. Esta modalidad tiene, luego de que surgiera la ley 590, aunque él sí fue en ese momento sometido a una investigación. Sí, sí, eso lo dijimos. Y se sancionó con esa sanción disciplinaria a la que ustedes han hecho referencia de una manera efectiva. Lo que quisimos fue precisar, porque ustedes son el medio que más llega, no solamente en el país, sino a nivel internacional. La Z es la Z, y ustedes, como gobierno de la tarde, de verdad que son un referente. Y quisiera aprovechar, Iluminada, para mandar un mensaje a algunos medios de comunicación que de una manera errónea han estado publicando las fotografías del general Rodríguez García. En las noticias, las fotos que corresponden al coronel Roberto Nibar. Quisiéramos que a través de ustedes, estos medios, estos colegas, hermanos, aliados, pudiesen corregir ese error involuntario y puedan cambiar la foto. Ya en la página de la Policía Nacional está colgada la foto correcta del coronel Nibar, que por un error involuntario algunos medios estaban colocando la del general Ernesto Rodríguez García. Acabo de verlo, hace unos minutos ustedes en su Instagram han estado haciendo el llamado importante. Gracias a nuestro queridísimo Diego Pesqueira, excelente periodista, coronel de la Policía Nacional, quien está a cargo, ¿verdad?, del Departamento de Comunicaciones, y que lo hace de una manera extraordinaria. Mi querido Pesqueira, gracias. Vamos a hacerle el llamado a los diferentes medios, a que se den una vueltecita por el Instagram de la Policía Nacional, que ahí está colgada la foto que corresponde al coronel Roberto Nibar, que han estado colocando otra que no es esa, ¿verdad?, mi querido Pesqueira. La general Rodríguez en lugar de Nibar, yo imagino que el general no vio eso, espérate. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy mentira en un lío. No, no, pero bueno, lo están nombrando como director de la Victoria, lo único que es con la cara, no con el nombre. Sí, pero también lo estaban colocando con el tema de la sanción disciplinaria. Ahí hay. Sí, y con expediente totalmente... Hay que tener cuidado, pero gracias a Diego Pesqueira, que nos ha dado información importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!